Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle, diciendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora, que era sancionada la presente ley y se permite al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación. Senador Mijael, tiene la palabra. Encontramos en Cata, Apacheta, por un monto de hasta 57.246.082 dólares. En sala para su consideración, vamos a iniciar el tratamiento del proyecto de ley en sus dos estaciones en grande y en detalle, por lo cual solicito que de lectura al informe de la comisión y al proyecto de ley para su consideración en su estación en grande.